Autoridades del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos de la Comisión Permanente de Contingencias pronostican el ingreso de una masa de aire frío para el próximo martes. La masa de aire frío nos va a estar ingresando una masa de aire frío y esta nos va a dejar temperaturas bajas en el occidente del país, así como la zona central y nos va a dejar también lluvias, va a estar generando lluvias moderadas y ocasionalmente fuertes para Omoa, el norte de Cortés, Atlántida, Colón, inclusive Islas de la Bahía y parte del departamento de Gracias a Dios. Así que esta masa de aire frío nos va a también traer vientos acelerados del norte, mucha precaución con esos vientos debido a que puede que tengamos viento rachado y algunas vallas publicitarias puedan ceder y se genera algún incidente. De ahí pues siempre lo normal cuando tenemos este tipo de fenómenos, bajas temperaturas para Tegucigalpa el día martes y miércoles y con posibilidades de lloviznas de carácter leve pero más que todo en las partes altas. Se recomienda abrigar a las personas más vulnerables, en este caso los niños y las personas de la tercera edad. Sí, efectivamente este tipo, este rango de temperaturas que vamos a tener en la capital más que todo van a andar cerca de los 11, 12 grados centígrados como mínima. Si hacemos la recomendación de parte de aquí de Copeco pues que se abriguen los niños recién nacidos bastante y los adultos mayores. Y que también las personas no se expongan tanto en horas de la noche a andar en el ambiente debido a que las temperaturas pues van a estar bajas y esto les puede generar enfermedades respiratorias. Esa es la temporada fría, culmina la segunda semana del mes de marzo. Así que todavía nos queda febrero y nos queda un poquito de marzo para tener frentes fríos en el país. Lo que sí le puedo mencionar es de que no descartamos de que para la temporada de Semana Santa pues se dé un desprendimiento de un frente frío o se acerque a territorio centroamericano. Siempre las probabilidades están latentes de que podríamos tener una afectación para esos días. Cuando en Noticias se trata Canal 6 siempre es primero.